Nosotros no somos sin los otros. Ese es un punto como fundamental. O sea, no somos sin los otros. No podemos ser, ni ellos sin nosotros. ¿Dónde está el límite de ellos y nosotros? Ahí es complejo. Sí podemos distinguir ciertas cosas. Un poco Lynn Margulis, que fue la que saca a la luz este concepto de lo bionte para hablar de un microorganismo que si lo ves con un microscopio de cierta categoría ves una cosa y cada vez que te vas acercando ves que esa otra cosa se compone de muchas otras más y esas otras más, si tienes un microscopio suficientemente potente, ves que está compuesta de muchos otros organismos. Entonces, digo, estamos hablando de bacterias y organismos unicelulares, pero es un ejemplo para pensar que eso pasa, bueno, en todos los organismos vivos y no es nuevo, no para nada, pero concebirnos de esa manera pues creo que nos lleva a reflexionar también hacia los demás y hacia todo el entorno en el que estamos de otra manera. Un poco aquí llevándolo ya a la obra, o sea, esto de ser con otros es como ser las estructuras naturales pero con basura, ¿no? O sea, eso es ser también con una cosa que no soy, o sea, que no soy por el momento, pero que a lo mejor puedo ser si es lo único que va a haber, ¿no? Un poco sobre eso va la propuesta y estas estrategias de, digamos, los hongos, en particular los hongos, pero también las plantas que estoy utilizando, que son las crasuláceas, las cactáceas, son plantas muy resistentes que pueden vivir como con poca agua en lugares bastante áridos y los hongos en particular que tienen una serie de estrategias impresionantes para poder, pues, sobrevivir, estar vivos, o sea, hay algunos que no se mueren mientras tengan, digamos, el medio adecuado, o sea, no crecen, envejecen y mueren, sino que están vivos mientras tengan, ¿no? O sea, son como cosas que ya nos rompen los esquemas de lo que pensamos de qué es estar vivo, por ejemplo, ¿no? De la temporalidad de las cosas y un poco en esta búsqueda yo empecé este proyecto trabajando con plantas en peligro de extinción, pero luego en mis investigaciones y todo me encontré también con un libro de Ana Singh que se llama El hongo en el fin del mundo sobre la posibilidad de vida sobre las ruinas capitalistas y ella habla de unos hongos que son los hongos Matsuta que solo crecen en ecosistemas devastados donde nadie más puede crecer entonces como que de ahí ya en esta reflexión dije, bueno, o sea, ahora quiero trabajar con plantas o hongos y líquenes que aguanten, que sean los que aguantan todo no que sean los que están más frágiles necesariamente, aunque a veces esto puede coincidir pero sino que crezcan en cualquier lado, ¿no? O en lugares donde no es tan fácil crecer, pero ahí están ¿Cuáles son las estrategias que están usando estos seres para poder sobrevivir en diferentes lugares? Sí, y de hecho los líquenes, o sea, son ecosistemas en sí mismos o sea, no son una cosa ni dos cosas son como varias cosas, algas, hongos bacterias también y son los que pueden generar también el ecosistema para que después crezcan otras plantas más complejas a un cierto nivel o que necesitan tierra, por ejemplo o sea, en las rocas solo pueden crecer los líquenes donde no hay nada de tierra donde a veces da mucho sol los únicos que aguantan son los líquenes He dado clases desde hace mucho particulares para bueno, primero empecé dando clases para adultos he trabajado en algunos cursos ahora como adultos pero además desde hace unos años doy clases para niños más permanentemente talleres de arte y pues me encanta creo que es un espacio pues de libertad y de pues valga la redundancia que es muy valioso para todas las edades diría que para los niños es básico que puedan tener eso un espacio de creación yo creo que el espacio del arte nos permite ser propositivos y poder imaginar con libertad o con más libertad de la que tendríamos a lo mejor en otras lenguajes o disciplinas que que no que no son tan abiertas a a que podamos hacer lo que se nos ocurre ¿no? entonces en ese sentido creo que es un espacio importante también para poder pensar propositivamente y divertir ¿no? o sea se vale todo ¿no? básicamente no en no en todos los espacios tenemos esa libertad ¿no? no en todos los lenguajes tenemos la libertad que tenemos desde el arte pero bueno ya más en el contexto específico de ser artista y de cómo vamos a mostrar nuestras cosas y y de dónde creo que híjole sí es un momento de crisis tremendo y que mínimo o por lo menos a mí y creo que a muchos de todos nosotros que hemos estado también trabajando juntos nos ha llevado a repensar cómo y en dónde y desde qué lugar vamos a hablar y a presentar nuestras propuestas porque con el encierro yo creo que sí se ha desconfigurado mucho los espacios y a la gente que podemos acceder y esto de las pantallas y si queremos hablar por ese medio o no una serie de cuestionamientos que por supuesto no tengo la respuesta a eso pero sí tengo muchas preguntas y por lo menos a mí sí me ha hecho cuestionarme sobre mi propia práctica sobre mi obra cómo la quiero mostrar si quiero que la vean cinco personas en una sala o no o si quiero que la vea más gente afuera entonces qué tengo que hacer o sea todo esto o a través de una pantalla entonces si va a ser un proyecto digital de qué manera va a hablar no va a hablar de la misma manera que en una sala de exposiciones digo yo creo que que esta pandemia nos ha enfrentado con muchísimas cosas en cuanto al arte contemporáneo creo que bueno no tener los espacios físicos para desplegar las propuestas pues te cambia totalmente la manera el lenguaje en el que lo vas a poder decir y entonces creo que nos ha llevado a tener que explorar otras vías que por un lado por ejemplo en cuanto a la investigación y a una serie de interacciones creo que nos abre un poco el campo que a lo mejor en una exposición no puedes acceder tanto a ese trabajo que también está por parte del artista y de todos los que estén colaborando en el proyecto no se puede ver tan fácil pero si está digamos en una exposición física y tal vez en un proyecto digital puedas acceder a mucho más de eso pero pues esta cosa de lo tangible de lo físico de las sensaciones del cuerpo y de poder pues estar y tanto en los espacios como interactuar físicamente con las obras pues creo que es fuerte muy fuerte y que nos obliga a repensar estrategias de cómo poder recuperar eso entonces por lo menos yo sí le he estado dando muchas vueltas a cómo me interesa que se relacionen mis obras con la gente y de qué manera eso va a ser posible en esta nueva configuración pandémica que aunque se va a poder a lo mejor no se puede que vaya tantas personas al mismo tiempo o que no estén tanto tiempo en el espacio que no se van a poder tocar las cosas o meterte a lo mejor toda esta serie de obras interactivas probablemente pues no sé cómo lo van a manejar o no se va a poder ya nos enfrentamos de repente a algunas ideas que tuvimos que ir modificando ¿no? y por otro lado creo que eso es lo que más anhelamos ¿no? o sea lo que menos hemos podido tener es esta interacción física tanto con las personas como con los materiales probablemente o con ciertos materiales ¿no? entonces pues hay mucho para pensar no tengo las respuestas pero sí muchas preguntas y creo que pues bueno ahí iremos solucionando también el espacio exterior que se ha vuelto tan importante por lo menos para mí creo que para la mayoría que es como el espacio donde podemos estar con otros también y cuando estás encerrado lo que más anhelas es estar fuera entonces también pensar en estos espacios fuera para para el arte ¿no? o sea no podemos estar adentro pues vamos afuera ¿no? de qué manera vamos a estar afuera y cómo si